Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí es el Kinchorlito comentando, y bueno, como veis hoy en el título, la verdad es que es un jueguecito así bastante gracioso y bastante novedoso, que es el Bad Piggies HD. ¿Y qué es este juego? Pues este juego es la continuación de los Angry Birds, no sé si sabéis qué juego es, supongo que sí, lo conoce casi todo el mundo, el jueguecito de los pájaros de Robio que hay que ir destruyendo a los cerdos. Bueno, pues ahora lo que nos toca hacer es controlar los cerdos y nuestro objetivo será siempre ayudar a los cerdos a llegar a unos sitios mediante los carromatos que ellos van teniendo y tenemos que hacerlos de distintas maneras. Bueno, como veis han perdido el mapa donde tenían los huevos los otros, entonces tenemos que ir recuperando estos mapas, los fragmentos, mediante crear unos carromatos donde van los cerdos. Vamos por aquí, como veis ahí hay una estrella que habrá que coger, entonces, pues se me ocurre ponerlo por ejemplo para acá, para que caiga para acá, no, ahí no, entonces no me cabe el fuelle. Lo mejor es ponerle un fuelle, entonces, ¿de dónde caes? Vale, vale, nada, nada, entonces le pongo el fuelle a este lado, vale, le doy el tic, le doy el fuelle para que vaya para allá, y ahora, perfecto. Perfecto. No, esa teniente tenía que haber... No, nada, 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 nada. Bien, los niveles se van complicando, eh... A ver, esta me dan por esto y por hacerlo en corto, vale. Y hay que traerlo de aquí para acá, vale. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Y... Y... Mmm... No, este no va a funcionar. Y así creo que también no funciona. Y así... Y así... No, tan bueno. Y así... Vamos, corre, corre, corre. ¡Uy! Vale, vale, así no funciona entonces A ver... Ah, vale, se me hace así No, ahora vuelve, ¡No! 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 Vale Vale Vale, vale, vale Falla... No, vale... Vimos, tiro para arriba Noина Entonces... ¡Está hablando! ¡Así no! así no pero es que así se no vale esto va afuera no 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 bueno pues lo voy a hacer como antes y paso en las tres Ah, ya si, ya si Vale, ven, va, va Vale, va Vale No, 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 no Venga 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 Jajajajajajajajaja Vale, 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 vale. Rápido, rápido. Vale, genial. Así me lleva a la mano por lo menos la del tiempo. Bien, bien, bien. Vale, ahora... Hay que dejarlo caer, ¿no? Y ya está. Vale, vale. Mal, mal. Vale, vale. Y esto es que gira, por favor. Aquí os lo enseño. ¿Veis? Entonces cada cuatro niveles hay uno de bonificación. No lo voy a hacer porque los voy a hacer luego todos juntos. Entonces ahora paso a hacerlos. Vale, ahora este toca ventiladores. Vale, voy a poner ventilador pastillado. Vale, vale, vale. No, no, no sé qué, sé qué. No, no sé qué. Un poquito más Ahora cae Vamos Vamos, no puedes Eh, que no quería eso La caga No sé si conseguirá No, no, no Eso es paso Vale Vale Está bien Vale, este de aquí A ver, que no lo voy a tener Por no usar el este A ver No sé cómo está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Vamos, que a por tu propio beso Ahí, sí Vale Me cabeza mucho Aquí, a ver Sigue cayendo, sí Entonces sí Eso sí, ahora sí va a ir Está bastante original Es la secuela Perfecto Y la verdad es que está original Está bien Está original ¿Por qué te dan en este? Por petar la dinamita esa ¿Solo hay esa dinamita? Sí Y por llegar a menos de 10 segundos Voy a hacer esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Pueden hacer Iluminaciones muy distintas Como los que se dirá Y... 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 Vale No sé si es que había otra dinamita Por un lado Y no la he visto Va Paso Tampoco se trata aquí De hacerlo Vale Vale Habéis visto, ¿no? Que hay que hacer como Rodamientos A ver aquí Porque te dan Por no usar El carromato metálico Y por destruirlo Bueno No sé si Que debería ir Supongo Porque Esto ahí 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 Bien Bien Por lo menos No he usado Eso Bien Bien Desbloqueado Paso De desbloquearlo O sea De hacerlo Porque te dan Aquí Por conseguir Esto Y por Nosotros Pues A ver Entonces Para eso Lo voy a mover Para allá Y le voy a poner No Así Gracias Y esto Aquí Esto se cae Vale Solo se puede poner Una Por lo que veo No Se pueden poner Hasta dos Vale Pero esta Porque se pone Ah 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 Entonces Esto irá Para allá No Quiero que vaya No Bueno A ver Vamos a ver Cómo va Esto Voy a poner Un cerdo Vale 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 Entonces Así 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 A ver si tienes una nube para abajo, fatal, sí, sí, ahora sí, fatal, a ver, no, el tiempo no llego de momento, 4 segundos, vale, pero bueno, dos maravillas, continuemos, me voy a pasar el primer mundillo este, o sea, la primera franja de mundos, y ya está, hoy, vale, por coger la esa y por llegar en menos de 8 segundos, la esa está ahí, vale, vale, entonces voy a ponerlo así, muy estable, y esto que es, esto que hace, ni idea, así, 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 y así, demasiado, vale, voy a dar a esto, y ahora voy a, vale, tres estrellas, me ha salido, wow, mira, qué buena, vale, entonces, eh, yo creo que con control voy tirando, ¿no? vale, estaba ahí, y esa va ahí, y ahí, así puesta, vale, no, espera, me la dan por, vale, entonces, va a llegar, tiene que llegar hasta ahí arriba, y luego caerse, vale, vamos a probar si así va, vale, no, la música, vale, 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 voy a ponerlo ahí, y ahora debería ir, no, creo que todavía, así, no, peor, y así, no, esto no, 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 sigue cayendo, así, así cuando al cantar es que la vida pero por qué cabecea vale 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 ha llegado, no, ostras pues esta ya va siendo dificil eh a ver aquí no a ver eso se va a desarmar, se va a desarmar vale, no, sale morra no, nada, un poco es que no lo entiendo a ver es que a ver así a ver, horrible, 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 no entiendo ¿así o no mejor? estaba sin miras claro, es que claro, es que no están sin miras bueno, bueno, si... uuuh no ¡Aaaaah! Cuero, ¿y que nos hace esto? Os lo juro que estoy... ...fibando... ¡Que mal! Pues es que... ¡Ja, sí, 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 sí! ¡No! No! ¡Ah, no! ¡Ah! nada más que esto no era ahí nada pues no entiendo como hay que hacer no 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 se va a la botella sola dame una pista no dame una pista voy a volar no sé voy a probar a ver como hacen estos así así y así no de 100 sí así sí vale no no tampoco pero bueno ha estado ya bastante no no está mal no vale la clave está en colocar esta joder oye eso contaba como llegado no no te rompas vale va a costar aunque es bastante adentro pero bueno mira me llevan las dos estrellitas así que bastante bien este va a ser el último nivel que hagamos vale chicos Entonces pues vamos a seguir la táctica esta de aquí De lo mismo Una, dos, tres Y uno Es una caída Vale, eso no lo voy a coger Mierda, es para Vamos a coger Vale Sigue, sigue, sigue No hace prisa Yo que he hecho Así que bueno chicos Ya habéis terminado el primer mundo Todos en dos estrellas o en tres Estos los dejaré para hacer un pack especial Con todas, ¿veis? O sea, todas manteniendo Y el juego la verdad es que está bastante bien Tiene todos estos niveles Tiene muchísimos ¿Veis por aquí? Hay One Piece Fly Sando Esto no lo sé lo que es Find the Skulls Bueno Pues chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este primer capítulo Por así decirlo Si queréis piloto Del Bad Piggies La secuela de Angry Birds Y como siempre os digo Like y favoritos Hasta el siguiente vídeo